Con un cordial saludo a todos, en el día de hoy estamos visitando la Capilla Ortodoxa Antioqueña, que está en el municipio de Jilotepec, en una comunidad a 7 kilómetros de la cabecera municipal, que se llama el Xitei. Xitei, palabra náhuatl, que significa pasto, lugar de pastos. Aquí, hace años, se establecieron monjes de origen ortodoxo. El mundo de los cristianos, el cristianismo, tiene tres ramas importantes. Romanos, católicos, Roma, iglesia ortodoxa o iglesia oriental, y luego los protestantes, los llamados protestantes, que surgen en el siglo XV con Martín Lutero. Así que el cristianismo tiene tres ramas. La iglesia ortodoxa, que son varios grupos orientales, no tiene ninguna diferencia con los romanos. Mismos dogmas, mismos oficios, todo exactamente igual. Son mínimas las diferencias que no vale la pena reseñarlas. Pero en el siglo XI, con motivo de unas disputas políticas y de unas disputas tipo religioso también, se separan de Roma, hasta la fecha. Hermanos, pero separados. Y por las imágenes, vamos a ver, que es exactamente todo igual. Muy pocas diferencias. Aquí, en todas las imágenes que vamos a ver, solo hay un santo que no reconoce la iglesia romana, que es el que vamos a ver a continuación. San Constantino, fue emperador romano en el siglo IV. Fue el primer emperador que le dio reconocimiento a los cristianos. Les permitió a los cristianos que practicaran su religión, sin persecución. Y junto a San Constantino, está Santa Elena. Santa Elena, madre de Constantino. Como vemos, las vestimentas están como príncipes, como reyes o como emperadores. Iremos viendo las vestimentas poco a poco. Santa Elena, tiene en su tradición, haber descubierto en el monte Calvario, la cruz de Jesucristo. La importante característica de esta capilla, es que en la bóveda, se ha puesto todo lo celestial. Y más abajo, lo santos, lo más humano. Vamos viendo por parte. Como soporte del Tatechumbre, o como soporte de todo lo celestial, tenemos a los evangelistas. Estamos viendo a San Lucas, en un círculo. El círculo es símbolo de lo eterno. Es una imagen, es una figura, que no termina ni empieza. Luego entonces el círculo es eterno. Y nos vamos recorriendo, hacia la derecha. Nacimiento de la Virgen María. Los iconos tienen, la forma de estar muy plano. Porque antiguamente se hacían con piedritas, con tecelas. Por esa razón, no vemos que tenga mucho fondo la figura, que se llama escorzo. Nacimiento de la Virgen María. Hasta abajo, el ritual judío. El niño después de nacido, se baña, se purifica. Siempre decían en Gilotepec, que la iglesia ortodoxa no creía en la Virgen María. Van a ver infinidad de imágenes de la Virgen María. A continuación, la presentación de la Virgen María en el templo. Estamos en la parte de la bóveda, lo celestial. Más adelante, la anunciación de la Virgen María. El arcángel Gabriel está anunciando a la Virgen María, que va a ser madre. Y ahí tenemos a la Virgen María, con el vientre un poco abultado. Más adelante, la natividad de Jesucristo, el nacimiento, el día 25. A continuación, la presentación de Jesús en el templo. El profeta Simeón le dice, y la profetiza Ana, que está detrás, le dice a la Virgen María, sufrirás muchísimo. En la pasión de tu hijo Jesucristo, son las profecías de Simeón. Vemos a otro evangelista, San Juan. En las cuatro esquinas de la bóveda, están los evangelistas. El monasterio está dedicado al primer monje, a San Antonio Abad. Que ellos lo conocen como San Antonio el Grande. San Antonio Abad y San Pacomio, fueron los dos primeros monjes reconocidos de la cristiandad. Posiblemente hubo con anterioridad otros. Por eso vemos ahí a San Antonio. En una pequeña bóveda, y en todas las capillas o iglesias ortodoxas, en todas. Verá hasta arriba, en la bóveda principal, al conocido con el nombre de Panto Crator. Jesucristo omnipotente. Panto Crator, el creador de todo. En actitud de bendecir. Vemos la mano, como está, colocada en la forma de bendecir. Les explico la mano. La tradición de la mano es... Vean el dedo gordo, que está señalando a los dos dedos más chiquitos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, son los tres dedos. En dos naturalezas. La naturaleza humana y divina. La dos naturalezas está con los dedos más gruesos. Por expreso deseo del señor arzobispo metropolitano de la iglesia ortodoxa antioqueña, que es esta que estamos, quiso que los pintores de origen ruso, cinco pintores rusos, vinieron a pintar esto. Y esto que están viendo ustedes es único en América. Tenemos otras pinturas ortodoxas por otras manos, pero no tenemos una capilla o iglesia, desde el principio hasta el final, pintada por las mismas manos. Cinco excelentes pintores rusos. Y les digo excelente, pues ustedes están viendo las imágenes. Por expreso deseo del señor arzobispo, se plasma ahí a la Virgen de Guadalupe. Estamos en México. Y es la primera vez que pintores rusos y la primera capilla ortodoxa que tiene plasmada a la Virgen de Guadalupe. Seguimos viendo las fiestas ortodoxas, las 14 fiestas ortodoxas importantes. Volvemos a ver otro evangelista, San Mateo. Si ustedes ven, los evangelistas son los mismos que en el mundo romano, que en el cristianismo romano. Mateo, Marco, Lucas y Juan. San Mateo. Más adelante, la epifanía o el bautismo de Jesucristo. En el río Jordán, Juan Bautista, vestido con salea de camello, vivía en el desierto. Está bautizando Jesucristo. Y está presidiendo, ahí a la derecha van a ver ustedes, tres ángeles. Que no son ángeles. Son representación de la Santísima Trinidad. Que ya veremos más detenidamente en otras imágenes. La siguiente imagen que vemos, la transfiguración de Jesucristo, Monte Tabor. Los apóstoles quedan dormidos. Y a Jesucristo se le aparece Moisés y Elías. Dos personajes del Antiguo Testamento. Vemos ahí a los apóstoles. Que se quedaron dormidos. Jesucristo les reclamó porque se quedan dormidos. Entrada a Jerusalén. Domingo de Ramos. Pocas palabras, pues hace falta porque la imagen está muy clara. Al fondo, una especie de iglesia, tipo ruso, tipo ortodoxo. Demostrando que estamos en Jerusalén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!